Esther 7, 3 y 4 Entonces la reina respondió y dijo Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable En la Biblia queda registrado de cada mujer valiente que marcó la diferencia en cierto momento de su vida Quizás te has preguntado, ¿es importante la mujer para Dios? Sí, eres importante para Dios Naciste para este tiempo Usted puede ser la mujer que marca la diferencia en su hogar, en su iglesia, en su comunidad Dios escoge mujeres que amen su presencia Que sean valientes, llenas de fe, de amor, sabias y justas Convierte tu vida en la mujer que el mundo de ahora necesita Próximamente compartiré con el grupo Guerreras de Jehová Esther, la mujer de la hora Aquí en Iglesia Cristiana La Hermosa No faltes, te esperamos diciembre 15, día viernes a las 7 de la tarde Aquí nos vemos ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.